Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. El Capi reaparece en Venga la Alegría a dos semanas de abandonar el programa. Carlos Alberto Pérez Ibarra, el Capi Pérez, dejó al público muy triste, cuando salió del matutino. Ahora a dos semanas de haber dejado la emisión, el conductor fue visto otra vez en el matutino de Televisión Azteca. Este jueves 7 de septiembre el Capi regresó a la pantalla de El 13, aunque esta ocasión no fue con sus bloopers o su raporte, sino para hacer noticia por ser uno de los 300 mexicanos más influyentes, entre líderes sociales, políticos, empresarios, comunicadores, entre otras personas. Sin lugar a duda el conductor se hizo de mucha popularidad como una figura en Venga la Alegría, y por su popular resolana. ¿Tú qué opinas de este tema? Suscríbete para más videos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!